Hidroxicloroquina, tampoco sirve. Abigán, tampoco sirve. El tratamiento de todo paciente debe ser individualizado. Actualmente no hay un kit que se pueda dar a todos los pacientes por igual. Hay un dicho popular que dice, de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Me doy cuenta, porque las señoras preguntan, ¿qué le dio el doctor, el pediatra de tu hijo, cuando traía tos y se alivió? Y le contestan, bueno, pues fíjate que le dio un jarabe de dextrometorfán, tal dosis, déjame dárselo a mi hijo, a ver si se le quita la tos. No se quita la tos y el niño tuvo una neumonía viral y terminó en el hospital. No todo es igual, no, esto no es un juego, no, lo que tomó un paciente no lo puede tomar el otro. Los pacientes tienen que individualizarse. Cada paciente es diferente. ¿Por qué razón? Porque su organismo actúa diferente frente a la enfermedad. Entonces, no se compartan esas recetas que siempre la comadre, el tío, el vecino, yo tuve COVID y me funcionó muy bien, comadre, este medicamento, tómatelo. A ella, a ti no. Por eso consulta con los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los doctores y doctoras de Nuevo León. Ellos son los expertos. Son los que te deben de recetar el medicamento. Esta es la guía clínica para el tratamiento de la COVID-19 en nuestro país. Es un consenso interinstitucional. Salió a la luz pública esa fecha en una reunión de secretarios de salud del país. La habían presentado previamente. Y aquí hice un resumen porque sé que las personas que me están viendo, la gran mayoría no son del sector salud, no son doctores y doctoras. Así que trataré de hablarles en términos que ustedes me entiendan bien. ¿Qué medicamentos no se deben de usar para tratar la COVID-19? Acitromicina. La citromicina no tiene utilidad. Si alguno, alguien le receta citromicina, no está bien indicada y yo me puedo poner en comunicación con su doctor o doctora y decirle, a ver, ¿dónde leíste eso? No se ha demostrado. La citromicina es un macrólido, es un antibiótico que funciona para tratar infecciones bacterianas, principalmente para ciertos tipos de bacterias. Así que no tiene ninguna utilidad en el COVID. Y ustedes me preguntarán, doctor, pero es que se recetó. Sí, porque no sabíamos. Era una enfermedad emergente, una enfermedad nueva. Y estábamos investigando y dando tratamientos para ver si no funcionaban. Hoy, en ese momento, la citromicina, la citrocin, la claritromicina no tiene utilidad. Como todos los medicamentos, pueden tener efectos adversos. ¿Qué sucede, doctor? Si me la tomo, la gran mayoría de los pacientes no les va a pasar nada. Pero lo que sí sucede, si la utilizamos en forma indiscriminada, es que genera resistencia bacteriana. Es decir, si todos los médicos damos siempre antibiótico no justificado, posteriormente cuando tengamos un paciente que haya que utilizar un antibiótico, las bacterias ya se hicieron resistentes y no funciona el tratamiento en la forma adecuada. También pueden desarrollar infecciones secundarias, disminuye los glóbulos blancos, problemas de audición y equilibrio. Son efectos adversos que ocasiona la citromicina. Gracias. Gracias.